Una pena y otra pena Son dos penas para mí Ayer lloraba por verla No lloro porque la vi No llores corazón, no llores No llores corazón, no llores No llores corazón, no llores No llores corazón, no digas nada Bueno, y esto me sigue gustando Al profesor Saúl Y dice ¡Eva! 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 Cuando pases por el puente No bebas agua del río No dejes amor pendiente ¿Cómo dejas de sentir? Cuando pases por el puente No bebas agua del río No dejes amor pendiente ¿Cómo dejas de sentir? No llores corazón, no llores No llores corazón, no llores No llores corazón, no llores No llores corazón, no digas nada ¡Ey! ¡Eva! ¡Ey! 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 ¡Apa! Morena, si tú me quieres No te lo digas a nadie Ponte la mano en el pecho y dile al corazón que calle Morena si tú me quieres, no se lo digas a nadie Ponte la mano en el pecho y dile al corazón que calle Cállate corazón, cállate Cállate corazón, cállate Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no digas nada Bueno, y eso también, que sigue guisando A mi compadre Juanito En la plata y otra Sabroso ¡A mi compadre! ¡A mi compadre! ¡A mi compadre! Bueno, vamos a seguir entregando peticiones y más peticiones Para toda esa gente bonita, preciosa que está con nosotros ¡Claro que sí! ¡Para la gente de Acapulco! ¡Qué dice! ¡Bien! 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 ¡Está borracha! Ahí caminando por las calles del Cesar, de arriba a abajo, de arriba a abajo Ahí caminando por las calles del Cesar, de arriba a abajo, de arriba a abajo Y al poco reto cuando me sentía borracho y no podía encontrar lo que ella andaba buscando Y al poco reto cuando me sentía borracho y no podía encontrar lo que ella andaba buscando Ahí caminando por las calles del Cesar De arriba a abajo, de arriba a abajo Y ahí caminando por las calles del Cesar De arriba a abajo, de arriba a abajo Y al poco rato cuando me sentía borracho No podía encontrar lo que ella estaba buscando Y al poco rato cuando me sentía borracho ¿Qué pasa, qué pasa, sobrino? ¿Qué pasa, Tony? Yo siento como que la vaina está ya descontrolándose aquí arriba, ¿no? No, de más, ¿quién está borracho ahí? Ya Omar está como borracho, Yayo ¿De la guitarra o del bajo? ¿Quién es el borracho? De la tarola ¿Será Jordi ahí arriba? Jordi Hombre, qué vaina Ay, lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Ay, lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha ¡Lleva! 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 Caminando por las calles del Cesar, de arriba abajo, de abajo arriba Y caminando por las calles de San Marco, de arriba abajo, de abajo arriba Y al poco rato cuando me sentía borracho, y no podía encontrar lo que ella estaba buscando Y al poco rato cuando me sentía borracho No podía encontrar lo que ella estaba buscando Ay, lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Ay, lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Ay, lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Ay, lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Y José Listo y su acordeón sabanero, escúchenlo ¡Mero Caolín! ¡Mero Caolín!